DLCs y micropagos. Dos palabras malditas dentro de la industria, pero que vemos mucho. Vamos a hablar sobre eso. Pues sí, últimamente parece que hay bastante polémica con el tema de... Sobre todo de los micropagos, de los DLCs. DLC quizá menos, porque es algo que parece que ya está la gente un poco más acostumbrada. Pero también merece la pena hablar un poco sobre este tema. Y es que a raíz de la última polémica del crafting racing, que esto tú lo conoces mejor porque lo estás sufriendo más en primera mano, donde se han lanzado una serie de micropagos y tal. Y eso ha levantado bastante polémica, junto también a la polémica que ocurrió exactamente lo mismo con Mortal Kombat 11. Hemos visto apropiado de hablar un poco de este tema, comentar nuestra opinión y explicar según nuestro punto de vista qué es lo positivo y qué es lo negativo, porque tienen ambas cosas, de estas nuevas técnicas de monetización que tienen dentro de la industria del videojuego. Es un tema que hemos tratado alguna vez de pasada, pues eso cuando hemos hecho vídeo de Mortal Kombat 11 o del Crash. Y bueno, pues vamos a hacerlo hoy en profundidad para dejar claro, porque a veces ni es tan fiero el león como lo pintan. Ni es tampoco una bendición llegada del cielo. Ni es una ovejita. O sea, cada caso es cada caso y hay que pararse a analizarlo por separado. De paso, también aprovechamos para hablar del tema DLC, que ya menos, pero hace unos años era la típica pregunta del millón. Oye, ¿qué piensas de los DLC? Y sí es verdad que dentro del mundo retro, de la cultura retro, de los jugadores retro, está un tanto demonizado ese tema. Los juegos digitales y el DLC. Así que si vemos que hay pie hablaremos también de eso. Pero principalmente vamos a hablar de las microtransacciones, los micropagos. Que además yo tengo bastante que decir sobre ese tema, porque yo supongo que ya lo he hablado muchas veces en el canal, pero yo he trabajado en la industria del videojuego, trabajé en una empresa que hacía juegos para móviles, y he vivido de primera mano cómo funcionan los micropagos. Y la importancia que tiene para mantener una empresa a flote, o no. Así que vamos a hablar de eso. Comienza tú, explicando la polémica del crash. Bueno, con el crash, lo que ha pasado es que un mes y pico así, después de salir el juego, ha llegado Activision y ha decidido meter micropagos en el juego. Bueno, pues evidentemente todo el mundo se ha vuelto loco, se ha empezado a agarrar vestiduras, el crash ha muerto, Activision ha matado a crash, viene un meteorito y va a destruir la tierra, se llama micropagos el meteorito, yo qué sé, o sea, cada vez más exagerado, más bestia, cada vez se nos van malas pinzas con estas cosas, y yo pues ya he visto ya unas locuras por ahí bastante gordas. Y realmente, pues cuando te paras a analizar el caso, porque, a ver, yo es un juego que lo llevo jugando desde que salió, y todos los días, tú puedes dar fe, y todos los días, pues igual que lo que pasó con el Mortal Kombat 11, tú ves ahí los ecos en internet, y dices, pues oye, pues lo que estoy viendo no se termina de corresponder con lo que estoy viendo en el propio juego. Es decir, si a mí me viene uno y me dice que en Sonic 1, Sonic el verde, con las zapatillas rosas, con topos amarillos, le digo, no, porque no se corresponde con lo que estoy viendo yo en el juego. Pues aquí pasa exactamente eso. Entonces, es una polémica en la que ha habido bastante desinformación, se han sacado cosas de contexto, y la vamos a explicar además esa en concreto, porque también igual pasó con la de Mortal Kombat, tuvo que salir el propio Edpun, el máximo responsable, el creador, el co-creador de Mortal Kombat, a decir que estaban soltando disparates incluso en los medios. Es que muchas veces esto viene de los medios. Es decir, es que salieron los propios medios a decir cosas, pues como que para comprar todos los contenidos de Mortal Kombat 11 tenías que gastarte miles y miles de dólares, y dices, pero si es que lo que estoy diciendo es imposible, no se puede hacer. Entonces, tuvo que salir el mismo a decir, pero que eso estáis fumando, es que no sé de qué juego estáis hablando. Aquí lo explicamos en su momento. Y pues parece ser que hoy en día, yo no sé si es que es como una especie de llamada a las tropas, micropagos, han metido micropagos en este juego, y empiezan a venir todos en tropel, cada uno inventándose una cosa, y ya se ataca por indiscriminación a todos, o sea, de manera indiscriminada. En plan, uy, es que nos están robando, o qué. Entonces vamos a ver, analizar cada cosa, porque supongo que la gran mayoría de vosotros lo que queréis es un mínimo de información. Es decir, estaréis un poco hartos de ver a unos diciendo que son el demonio, y otros diciendo, bueno, pues, si es que no son como se están diciendo, pues aquí lo que vamos a dar es información. Cosas que vosotros mismos, insisto, esto no es opinión, realmente. O sea, podemos dar nuestra opinión, aparte, eso lo diremos cuando lo vayamos a hacer, pero esto es información, es decir, es cómo funciona. ¿Vale? O sea, esto podéis ir a cualquier desarrollador, a cualquier compañero, lo que sea, le vais a preguntar y os va a decir lo mismo. Podéis poner un juego, el juego X, y comprobar por vosotros mismos que es así. Es decir, nosotros no vamos a decir, ay, es que yo creo que no sé qué, no. Aquí lo que vais a tener es información directa. Así que, con el tema del crash, pues, lo que ha pasado es eso. Un mes y pico después, se han metido estos micropagos y se está desatando la apocalipsis, que me parece bastante exagerado. Ahora explicaremos el caso. Más en profundidad, sí. Bueno, bueno, vamos a hacer una pequeña descripción. ¿Qué es un micropago, realmente? Un micropago no es ni más ni menos que un pago de una cantidad pequeña, una microtransacción, por un consumible online. Es decir, bueno, online, digital. Es decir, hay que diferenciar entre DLC, que es un contenido extra, descargable para un juego, que puede ser gratuito o de pago, y un micropago, que es un consumible que tú vas a usar en el juego y vas a gastar pagado. Es como el dinero... Que en pequeñas cantidades, normalmente, por eso es micropago. Es como el dinero de Rascapiquilandia. Algo así. El dinero del Monopoly, para que nos hagamos una idea. El dinero falso del Monopoly sería una especie de micropagos, ¿no? O sea, lo que pasa es que tendría que utilizar dinero real, pero eso es un juego. Es un juego, tú vas a utilizar dinero falso, una moneda del juego. Pues aquí lo que puedes es conseguirla en el juego o pagar por ella. Pero no siempre es dinero virtual, que eso es otra cosa. Una moneda virtual es otra cosa. Claro, puede ser directamente el contenido. Exactamente. Un contenido que sea consumible. Un contenido que no vas a comprar una vez y te lo vas a quedar siempre. Es decir, por ejemplo, monedas de juego que las compras para gastar, ítems que los compras para gastar, ese tipo de cosas. Que los compras para gastar. Eso es un micropago. Lo contrario, por ejemplo, un skin, un coche nuevo, un personaje, un capítulo de historia, esos son DLCs. Que son contenido descargable, adicional para tu juego. Que lo vas a comprar solo una vez. Eso es la diferencia que hay mucha gente que lo confunde. Hay que decirlo. Es importante remarcarlo porque hay mucha gente que llama micropagos a los DLCs o DLCs a los micropagos. Y no es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Concretamente con el caso de los micropagos. ¿Qué pasa? Que al ser algo consumible realmente es un bien efímero. Tú estás pagando, sea el dinero que sea, por regla general no suelen ser precios muy altos. Rondan habitualmente entre 0,99 y 10 euros. Hay algunos más, algunos menos. Depende del juego, depende de lo que sea. Pero aproximadamente son los precios habituales que se suelen poner en este tipo de micropagos en juegos free to play, en juegos digitales, etc. En el mercado móvil, en el mercado de consolas, etc. Pero son cosas que vas a comprar y vas a usar en el juego. Y se van a gastar. Y vas a necesitar comprar otra vez si quieres. Esta técnica proviene de los juegos para móviles. Es el tipo de monetización principal que se suele utilizar en los juegos para móviles. Los free to play sobre todo. Es que básicamente el 99,9% de los juegos para móviles son free to play. Es decir, tú te lo bajas y juegas gratis. ¿Qué pasa? Que para que ese juego sea rentable para la compañía que lo ha hecho tienes que monetizarlo de alguna manera. Cuidado, porque aquí hay que hacer un inciso. Rentable. ¿Qué significa rentable? Hay algo que parece que cuesta entender. Yo, por más que me esfuerzo y lo intento, no sé, o sea, yo intento explicar muchas veces a mucha gente, pero por supuesto a la mayoría de la gente lo entiende y lo comprende, pero hay gente a la que se lo puedes explicar 200 veces y siguen así. No lo entiendo. Los juegos no se hacen solos. Es algo muy básico, muy simple, que puede decir, de verdad, ¿hay gente que no entienda eso? Pues sí, parece ser que es así. Hay gente que se cree que tú vas al ordenador, le haces así, pum, le das al botón de hacer juego y automáticamente escupe ediciones coleccionista del juego, de lo que sea y tal, con un montón de historias ya directamente, físicas, por supuesto, o sea, todo ahí en serie. Los juegos no se hacen solos. Los desarrollos grandes pueden trabajar miles de personas en un desarrollo grande. Mira una lista de créditos del final. Que normalmente no tan completas. Cada uno, falta mucha gente, ¿verdad? Cada uno de esos nombrecitos es una persona que va a trabajar todos los días a una oficina a hacer su parte del juego. Ya sean los textos, ya sea la música, ya sean los modelos de los personajes, lo que sea. Programación online, marketing, planificación... Eso durante años. Durante años, porque el desarrollo de un juego grande hoy en día pues puede llevar cinco o seis años dependiendo del juego. O dos, entre dos y seis años. O sea, puede ser una barbaridad. Hay veces que dices, bueno, no, pero es que hay juegos que no han tardado tanto. A lo mejor, eso es desde que te lo anuncian, pero a lo mejor llevan tres años en planificación. Cosa que suele pasar. O más. Todo ese tiempo esa gente que está yendo a trabajar está cobrando un sueldo porque la gente no vive del aire. Tienen que comer, tienen que pagar su casa, su coche, es lo que sea y tal. Así funciona el mundo de las personas normales. Un sueldo que, por regla general, no es muy alto. Sí. Eso hay que decirlo. Es importante saberlo. Para tantas personas que hoy en día están diciendo, yo quiero dedicarme a hacer videojuegos. Mira qué barbaridad ha vendido el Call of Duty, cuántos millones, estarán forrados. No. Hacer un juego muy caro. Muy, muy caro. En parte, porque mucha gente tiene que trabajar en ello y a esa gente hay que pagarle un sueldo. Y no es por decir que sea una industria que está muy maltratada, pero sí que, por regla general, como es una industria joven, todavía hay muchos problemas con ese tipo de cosas. Hay muchos trabajadores que se les paga un sueldo relativamente bajo para lo que están haciendo. Es un trabajo muy de... de quemar a la gente. Hay mucha gente que no aguanta el ritmo de trabajo que es trabajar en un estudio de desarrollo de videojuegos. Porque es un trabajo muy duro, muy, muy duro dentro de lo que... los trabajos artísticos, los trabajos técnicos de este tipo. Tanto que se habla ahora del crunch, el crunch, el crunch. No, es que como no llegan a la fecha de entrega, no vamos a ver. De esto, el pano de cada día que está trabajando en esto sabe cómo es. El crunch lo tiene desde el día uno, entre comillas, y prácticamente todo el tiempo. Incluso aunque no vengan y te digan trabaja, haz lo que sea y tal, lo tienes igualmente porque es un trabajo muy difícil. No todo el mundo sabe hacerlo. A mí me gustaría que cuando viene alguien y dice ah, no, pero si hacer un juego es fácil o lo que sea, vale, hazme uno aquí, delante, que yo te vea. Tú solito, hazme un triple A. Físico, colección, coleccionista y todo lo que sea y tal. O sea, es que no. Ya simplemente cualquiera de los pequeños trabajos paros a pensar. O sea, a lo mejor alguno de vosotros sabe modelar personajes o lo que sea y tal, pero eso es un nada. Y no es lo mismo hacerlo en tu casa modo hobby que se ve en una empresa. Eso es. El mundo en general funciona así. No solo lo de hacer juegos. Tú vas a comprar el pan y el pan cuesta dinero porque tienes que pagar al que te vende el pan, al que lo ha fabricado, etcétera. O sea, todo esto funciona así. La gente no trabaja gratis. Nadie trabaja gratis. Vosotros mismos supongo que no querréis trabajar gratis. ¿De acuerdo? Esto no es una ONG y menos que además es algo para el entretenimiento. Ni siquiera es algo básico. Si te están cobrando por cosas básicas, te están cobrando hasta por el agua. Tú abres el grifo y estás gastando dinero. ¿De acuerdo? No seamos muchas veces conscientes de ello, pero sí. Tú haces así, abres el grifo, te echas un vasito de agua y has gastado dinero. ¿De acuerdo? Porque tienes que pagar ese agua. Todo se paga. Porque todo funciona así. Bueno, pues los juegos más todavía. O sea, el agua es una primera necesidad y la estás pagando. ¿Cómo no vas a pagar algo que es para el entretenimiento que no lo necesitas para vivir? Como son los juegos. Bueno, pues esto funciona así. La gente tiene que trabajar, los que trabajan los juegos tienen que tener su dinero y su sueldo. Si no, no lo hacen. Si no, no lo hacen. Tú no puedes ir a uno y decir, oye, hazme la música de este juego. Vale, ¿cuánto me vas a pagar? No, yo no te pago. Hazla por amor al arte. Y, venga, vale, yo te la hago. No, eso no funciona así. El mundo no funciona así. Yo puedo entender que a lo mejor los más jóvenes, los más críos, lo que sea y tal, pues no entiendan cómo funcionan estas cosas. Entonces, por eso se explican, pero todo funciona así. Entonces, un DLC, un contenido, hasta todo lo que tú vayas a meterle a un juego, ya sea que lo traiga de serie o que lo vayas a meter después, se tiene que hacer. Se tiene que desarrollar y tiene unos costes. ¿De acuerdo? Cuando vamos a poner, por ejemplo, un DLC gratuito, te ponen un personaje para un juego y es gratis, no te lo van a cobrar. Eso no quiere decir que a los que lo han hecho les haya salido gratis. No, ni mucho menos. Lo ponen por un interés, por algún tipo de interés, pues ya sea, por ejemplo, fidelizar al usuario, impedir que el usuario se aburra del juego y quiera venderlo de segunda mano. Que eso es otro tema que hay que tratar algún día y que no vamos a tratar hoy porque nos vamos a hacerlo demasiado largo. Por resumirlo. Pero el tema de la segunda mano y las empresas tiene tela también. Claro. Es un tema que tiene ahí mucha tela que cortar. Por resumirlo, si tú te compras un juego y al día siguiente te lo pasas, te lo compras, te lo pasas y al día siguiente si lo vendes al game viene otra persona y lo compra y el dinero de esa persona va al game. No va al que ha hecho el juego. Entonces ellos ahí no ven un duro. Y las empresas están bastante mosqueadas con ese tema. Y eso afecta mucho sobre todo en el lanzamiento. Porque si dices, bueno, lo vendes de segunda mano tres años después de que salga el juego, pues bueno. Pero si es deslanzamiento les fastidia las ventas iniciales y les hace bastante daño. Entonces, eso lo han intentado digamos, acotar por maneras agresivas. ¿Vale? Cosas pues como lo de que no se pueda borrar la partida en las tarjetas de 3DS o directamente intentar impedir la venta de segunda mano y cosas así y evidentemente pues... O bueno, lo que se planteó cuando se anunció Xbox One que fue un golpe bastante fuerte para Microsoft y yo creo que en parte tiene culpa de que Xbox One no haya tenido el éxito que podría haber tenido. Es esa primera presentación que hicieron de la consola diciendo que no se iba a poder jugar con juegos de segunda mano. Precisamente para luchar por este problema. En mi opinión es algo totalmente exagerado y las empresas aunque sí que supone una pérdida para ellos creo que se están equivocando en la manera de hacerlo. Sí. Es que esos son movimientos agresivos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero entiendo por qué lo hacen. Aunque yo no esté de acuerdo con ello. Estos son acciones agresivas para intentar atajar la venta de segunda mano pero ya se han dado cuenta de que no pueden hacer eso porque... Causa mucho backlash entre el usuario. La gente se echa encima y crea muy mal la imagen y todo lo que tú quieras. Entonces están buscando alternativas amigables. Es decir no te están diciendo no vendas el juego de segunda mano no puedes vender el juego de segunda mano te están diciendo mira te ponemos cositas en el juego para que sigas jugando para que sigas jugando mira esto es gratis. Te sacamos esto. Si os fijáis cuando meten contenido gratis en un juego suele ser durante un mes una cosa así y tal para... que no afecte a lo que es las ventas de lanzamiento que es donde más se vende. Son cosas así o sea pero esto te lo hacen con todos los juegos ¿de acuerdo? Va destinado a ello. O por ejemplo los famosos DLCs de reserva las propias reservas y tal pues porque luego el que lo compre de segunda mano no va a tener eso. Son cosas son incentivos para que tú compres el juego nuevo lo compres de lanzamiento y luego a ser posible tarden lo más que se puedan venderlo y a ser posible que ni siquiera lo vendas. Bueno pues todo eso se hace por eso. Si dicen están regalando un DLC alguno que sea y tal es para eso. O sea tienen un interés detrás y están pagando ese desarrollo porque les merece más la pena. ¿De acuerdo? Si un DLC es de pago normalmente y sobre todo ya en estos tiempos porque las cosas ya a base de refriegas y demás pues ya están un poco más asentadas. Ya le hemos dejado claro a la industria que no puede ejercer prácticas abusivas con los DLCs. Hace 10 años o una cosa así no era eso. No, ya una guerra abierta con ese tema. Cuando empezaron el tema de los DLCs las compañías pues empezaron de forma agresiva. Volvieron otra vez y empezaron de forma agresiva y se han ido las cosas suavizando. Hoy en día son todos ya mucho más razonables. Sigue habiendo casos abusivos pero menos. Todos nos acordamos por ejemplo de lo que pasó cuando salió Resident Evil 5. Cuando salió Resident Evil 5 el modo versus venía en el disco. Venía en el disco y tú tenías que comprar si querías jugar al modo versus tenías que comprar una llave que no era barata para desbloquear ese contenido en el juego. Metieron DLCs que eran parte de la historia. No era el final pero eran parte de la historia. Pero sí que había juegos donde el final final verdadero era un DLC aparte que tenías que pagar aparte como por ejemplo con Mass Effect 3. Eso es. Capcom por ejemplo se hizo a estos DLCs agresivos y abusivos y como tal una respuesta correcta por parte del usuario de decir oye mira es que esto no puedes hacerlo es que esto ya es deleznable o lo que te hacían de cobrarte colores en los Street Fighter o sea la típica variación de color dices es que me estás cobrando cosas que deberían haber venido en el juego que de hecho vienen en el disco del juego no me estás cobrando contenido adicional que hayas desarrollado es decir el juego me viene con 20 personajes 5 de ellos están del principio o sea 5 de ellos están bloqueados desde el principio y yo tengo que pagar por una llave o sea es contenido que ya se ha hecho y ya está en el juego eso no está bien pues a base de los años se ha ido solucionando eso que ojo con Resident Evil 7 hicieron algo parecido a lo del 5 y ahí nadie protestó porque los los capítulos extras estos también eran parte de la historia y solo uno de ellos era gratis el otro era de pago o sea que cuidado ahí pero bueno supongo que ya se fue acostumbrando a la gente pero eso es así o sea esos son DLCs abusivos y a lo largo de los años se ha ido evitando eso y se ha ido diciéndoles que esto no se puede hacer así siguen existiendo pero se ha estabilizado hoy en día a lo mejor tú te dices dices ay pues yo compré el otro día el DLC de no sé qué juego y era una llave mírate bien el caso en concreto porque claro cada caso puede ser distinto porque que sea una llave no quiere decir que ese contenido viniera en el juego de lanzamiento ahora se hace mucho el meter una actualización tú te bajas una actualización del juego y trae ese contenido nuevo y la llave que compras lo que hace es desbloquear ese contenido nuevo pero sigue siendo contenido desarrollado después aparte del juego principal ¿de acuerdo? eso pasa por ejemplo por mucho con los juegos de lucha mira ayer me parece que fue me saltó a mí la actualización del Mortal Kombat 11 que trae a Nightwolf yo tengo a Nightwolf en el juego o sea me sale el final para la lista de finales me sale el ya me están dando skins y me están dando dos cosas y hasta mañana no se desbloquea y eso que yo tengo el Season Pass es decir yo tengo a Nightwolf en mis datos del juego en el Mortal Kombat 11 y no lo puedo usar todavía porque hasta el 13 no se desbloquea esto lo estamos grabando hoy es 10 ¿no? o algo así 10 o 11 no 12 creo que es 11 vale hoy es 11 pues hasta el 13 no se te activa ¿vale? y luego hasta que lo puedan comprar unos días después que no tenga Season Pass pues eso pasa mucho te sacan una actualización días antes para que tú ya de allá tengas el contenido descargado y el día que toca se te activa y no solo por eso muchas veces los juegos de lucha también por temas de compatibilidad me explico para las personas que no han comprado el personaje para que al jugar online puedan enfrentarse a ese personaje también exactamente porque claro si no imaginaos lo que pasaría yo tengo un personaje DLC el otro no lo tiene en su instalación del juego cuando te enfrentas con él no hay nada te vas enfrentando a un fantasma o causaría mucho porque tendría que descargar los datos del otro o directamente no te podrías juntar con partidas de otras personas que no tengan ese personaje que eso sí se hacía antiguamente yo recuerdo que hace unos años cuando jugabas yo que sé al Quake o ese tipo de de Atom o ese tipo de cosas o juegos más así cuando tú tenías una expansión que no tenía el otro que ya no eran DLC eran expansiones si tú ponías un escenario que no tenía el otro el otro no podía entrar en tu partida porque no la tenía que en realidad expansiones y DLC vienen a ser lo mismo la diferencia es que las expansiones en su día en PC solían ser físicas sí también había expansiones digitales cuando empezaron con los contenidos digitales pero y normalmente solían ser más completas también la diferencia de DLC es una cosita y la expansión es una cosa que ya trae más cosas te trae un contenido más por ejemplo más claro entre Mortal Kombat X y Mortal Kombat XL por ejemplo XL sería una expansión eso es aunque se lo vendan hoy en día como DLC como a todos se lo vendan eso pero sí eso es realmente es algo que en cierto modo ha estado ahí a los usuarios de PC no les es ajeno porque las expansiones han estado siempre ahí estos contenidos estos pero bueno pues lo que estábamos comentando todo esto tiene unos costes de desarrollo y lo que tú tienes que mirar es si ese desarrollo ha sido durante o sea venía ya incluido en el juego o si se ha hecho después hoy en día ya os digo yo que yo creo que nadie se arriesga o casi nadie se arriesga ya a meter un contenido en el disco y que la gente lo descubra y me estapa algo que hicieron por ejemplo Resident Evil 5 hoy en día ya no se arriesgan a eso no es que de hecho hoy en día prácticamente los discos son una llave pero bueno eso es otra cosa no el disco eso es una cosa que se dice no es que el disco es una llave a ver los juegos hoy en día lo que funciona es como un disco de instalación el juego está en el disco de verdad pero lo que te hace es que te instala el juego en el disco duro se supone que te lo hace porque es más práctico así realmente además así no fuerzas el lector vosotros os fijáis que metes el por ejemplo en play 4 pasa mucho metes el juego y a los dos o tres minutos de haber empezado a jugar se para el disco y ya no se vuelve a mover en todo el rato el disco lo que hace es ayudar a hacer una llave de arranque que es lo que dices tú pero una llave de arranque para la instalación si vale si el juego es digital esa llave de arranque no se hace con el disco lo que tú haces es que cuando pones el juego la consola conecta a internet y esa llave de arranque la hace conectar a internet por eso cuando se te caduca el plus en la play vas a meterte un juego y te dice renuévalo porque si no no puedes jugar eso es el bloqueo del plus de todas maneras exactamente pero todo te lo hace ya sea con el disco o sea uno digital todo hace esa comprobación antes de ponerlo para ver que tiene ese juego porque si no menuda gracia yo me compro un juego se lo voy pasando a todos mis amigos y lo tienen ya metido en la consola y ya está por eso los discos funcionan como llaves de arranque hoy en día más cosas los micropagos en sí que nos va un poco de lado si bueno esto es la explicación de lo que son los DLCs y todo eso entonces estos micropagos que es lo que estabas explicando los micropagos dentro del mundo de los juegos free to play sobre todo de los juegos de móviles es una de tantas técnicas de monetización que se han estudiado durante años para hacer rentable el modelo de free to play que es el que se terminó implantando porque se comprobó que la gente en teléfonos móviles no compraba juegos costase lo que costase aunque costase un céntimo no los compraban no los compraban la gran mayoría de la gente no los compraban ¿qué hacen? si dices tú pues yo sí he comprado juegos yo también he comprado juegos en móviles lo típico de 5 euros la versión completa yo lo he hecho pero hay que decirlo que el mercado que lo hace normalmente es gente que ya estaba acostumbrada a jugar de antes en consolas en ordenadores o en mil otros formatos ¿vale? entonces no nos resulta extraño comprar un juego el mercado de juegos de móviles se ha abierto muchísimo a mucha gente y juega a todo el mundo juega a todo el mundo desde tu hermano pequeño hasta tu abuela eso es así gente que de otra manera nunca se habría acercado a un videojuego ¿por qué se acercan a esto? aparte de por muchas técnicas de atracción que hay que están muy estudiadas aunque no lo parezca está todo muy muy estudiado a nivel psicológico ¿vale? para enganchar de hecho es un rollo un poquito turbio pero bueno está hecho para enganchar para llamar la atención con la psicología de los colores de los sonidos de cuando aparece justo el ítem que te va a ayudar para hacerte la sensación de dopamina para que te enganches y tal es una cosa bastante turbia ¿vale? cuidado esto es marketing básico esto que está diciendo ella no penséis que es The Evil Corporation de los juegos esto lo hacen todas las compañías esto es marketing básico tú vas al supermercado y esto yo lo sé porque he trabajado también en ello tú vas al supermercado y te ves los productos que tienes más cerca los colores del no sé qué la estantería del no sé cuántos el cartel de tal todo está estudiado absolutamente todo no se pone de forma casual lo típico que te pasa que vas al supermercado y dices jolín están cambiando todo cada dos por tres de sitio todo eso está estudiado porque las marcas pagan para que eso tenga una su producto tenga una visibilidad esté en un sitio concreto esté o no esté a la altura de la vista para que tú simplemente llegas y lo veas fijaos que normalmente pues las marcas blancas y eso suelen estar abajo en las estas porque las que están a más altura son las que han pagado es decir el espacio la visibilidad simplemente en un supermercado se paga y se juega con la psicología con los colores con todo esto se intenta digamos a ver iba a decir engañar pero es que el marketing funciona así pero es que te lo hacen con todo con los anuncios de televisión con los coches con las revistas con cualquier cosa que os podéis imaginar todo tiran de esto todo está estudiadísimo es la sociedad consumista es como funciona o sea pero absolutamente todo o sea hasta que te vayas a comprar el pan la bolsita de pan en la que te la dan está estudiada para que tenga unos colores una forma lo que sea Italia que te resulte familiar y quieras comprar ese tipo de pan todo funciona así aunque creamos que compro este pan porque está más rico si no te digo que no esté más rico pero la idea de que este pan está más rico probablemente esté potenciado por el envase que utiliza el tipo de letra que utiliza en el envase la presentación la forma del pan todo jugando para convencer a tu cerebro prehistórico o sea no a tu conciencia sino a tu inconsciencia de que eso es lo que tienes que comprar es psicología básica bueno y eso en los juegos de azar y tal ahí se hace y mucho es que los videojuegos hoy en día cada vez se están pareciendo más a los juegos de azar eso es una de las cosas de las que iba a hablar cuidadito hablando de juegos en los recreativos originalmente esto estaba muy estudiado o sea venía por ejemplo también de los pimbas de las tragaperras todo esto eran primos hermanos de las arcades de los juegos todo esto y los juegos arcade de la época esa sensación que tú tenías al entrar y el piu 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 todos los sonidos las luces los colores todo lo que había en el arcade cuando tú entrabas era esto mismo porque tenía que competir un montón de recreativas entre sí y tenía que llamarte la atención para que tú fueras a echar monedas y te quedases y siguieras echando monedas y te quedases y siguieras echando monedas los arcades estaban diseñados para atraerte y engancharte a la máquina muchas veces por ejemplo se habla de la dificultad de arcade el tema de poner la dificultad más alta de hecho se podía ajustar el operador lo podía ajustar para que fuera más difícil la proporción entre jugar echar monedas y tal para seguir si quería más o menos monedas y esto funciona así el propio diseño del mueble los colores la pantalla de presentación los típicos efectos de sonido había efectos de sonido por ejemplo agudos porque los que hayáis entrado alguna vez en unos recreativos unos recreativos de verdad de verdad hay que decirlo que hoy en día hay muchos locales y tal que tienen recreativas y eso pero no es lo mismo del todo no porque primero no es la misma época no son los mismos impulsos que se tenían entonces y también tampoco es exactamente la misma situación por ejemplo nosotros que movamos mucho a Ernest Lebel Bar hay un montón de recreativas pero no se produce este efecto no porque primero no oyes la música de los juegos porque hay música de fondo segundo porque los muebles hay algunas máquinas originales pero los muebles suelen ser muebles creados hoy en día con pantallas de hoy en día bueno aquí concretamente si son pantallas ya antes de aquella época pero igualmente una pantalla muchos recreativos actuales ves una pantalla de hoy en día que en un juego retro y no funciona igual y aquí ya no estamos hablando de no es que el CRT se ve mejor no estamos refiriéndonos a eso estamos refiriéndonos a eso estamos refiriéndonos a los efectos los detalles las cosas inconscientes que eso transmite y que no se racionalizan los que hayáis entrado alguna vez en unos recreativos de verdad de la época en la época en la época pero de los grandes los que tenían un montón sabéis que hay sonidos había efectos de sonido tú lo que veías era el barullo de las máquinas y de la gente ruido pero había juegos que tenían efectos de sonido agudos diseñados específicamente para que sobresaliesen entre todo ese ruido sí y llamasen la atención y solían ser los que atraían la gente pues el típico sonidito del pan de fondo muchas veces el hecho de meter la moneda el sonido de meter la moneda ahorrar ¿os acordáis del este que sonaba de fondo lo oías? tú estabas en el recreativo estabas jugando al toque y oías de fondo joder ya está jugando alguien a la urran y conscientemente decía tengo que ir a la urran y digo pues me voy a ir a echar a una la urran eso era así y estaba estudiadísimo para cada juego y los juegos que juegas hoy en día en tu emulador o en lo que sea y tal de recreativa están diseñados así y por eso siguen muchas veces siguiendo atractivos hoy en día por eso muchas veces lo dices y lo pones y dices ay que colores que bonito que sonido como me atrae todo es psicología todo es marketing y se se hacía antes se sigue siendo pero cuidado de hecho antes se hacían más y más agresivamente ahora se hace de otra forma más agresivamente y incluso sin importar mucho el rastro que dejaran en el usuario ¿vale? todos tenemos bien clara la guerra de consolas la guerra de consolas es 300% marketing marketing estudiado para manipular mentalmente a niños eso es así está el documental este de Toys That Made Us de Netflix os lo recomiendo ver porque veis como funcionaba el marketing en juguetes y como diseñaban las cosas pensando a traer juguetes pero es que mucha de esa gente mucha de la gente de la industria del videojuego de la época venía de los juguetes el propio Tom Kalinsky sale en este documental ellos saben perfectamente como funcionaba en esto y se lo traían a los juegos es decir no es una cosa de ahora y de hecho antes se hacía incluso de forma más no sé cómo decir agresiva egoísta no sé como podráis definirlo pero era descontrolada porque hoy en día sí se controla sí descontrolada bueno se controla bueno eso ya luego lo hablamos pero se tiene un poco más por lo menos se tiene un poco más de cuidado antes era mira es que si yo pongo X cosa en un juego va a vender más pues lo pones pero es que no da igual de acuerdo o sea la barrera para no hacer algo era mucho más más fina todo eso se diseña ahora sí ahora entonces estos micropagos estos micropagos se hacían para poder monetizar los juegos para móviles como ya se había comprobado que digamos el pastel grande de la gente que normalmente no jugaba no pagaba por los juegos había que hacer de alguna manera que se consiguiese rentabilizar eso hay varias formas no solo están los micropagos también está la publicidad por ejemplo que sí se utiliza mucho en los juegos para móviles que te aparece un anuncio lo ves y ya te dejas ver la función que sea o lo típico de no te quedan puntos para poder seguir jugando tienes que ver un anuncio es una manera de monetizar pero la más efectiva son los micropagos porque aunque solo un 1% y esto está estudiado solo un 1% de los jugadores compra ese 1% ya hace que sea rentable para el resto de jugadores es decir juega tanta gente a ese tipo de juegos tienen tantas descargas vamos a presuponer un vamos a poner cifras que no son reales para que hagamos un un ojo 10 millones de personas se bajan ese juego solo un 1% paga un pack de un euro ¿qué significa eso? pues tienes 10.000 euros ganados ¿va bien la mate? creo que no pero bueno lo que está la mate madre lo que está intentando explicarás y es eso es que muy poca gente realmente paga los micropagos pero si merece la pena y luego pasa también que si os fijáis da libertad a la hora de elegir cantidades si se han hecho muchos estudios de qué cantidades qué precios qué tal qué cual luego están los usuarios ballenas eso es a lo que yo iba están que son personas que gastan mucho dinero cuidado hagamos hincapié en el término usuario ballena esto digamos que es uno de los entresijos de la industria que no vais a ver normalmente por ahí bueno a ver si te pones a mirar un poquito en sitios especializados sí pero nadie lo va a hacer normalmente no es algo esto no es un término que se suele utilizar en el mundillo del videojuego pero se utiliza muchísimo en el mundillo del videojuego para móviles qué es esto vamos a ver pongamos que tiene un juego tiene como tú has dicho 10 millones de usuarios pongamos que tú la compañía se pone a ver lo que cada usuario se ha gastado pues la inmensa mayoría no se ha gastado un duro nada cero lo que está diciendo es del 1% y en ese 1% a lo mejor hay un usuario que es este usuario ballena o dos que no es que se haya gastado un euro o dos sino que a lo mejor se ha gastado 10.000 y los hay los hay y los hay y que estamos hablando de gente con mucho dinero mucho dinero ya sea pues gente rica o hijos de magnates da igual no lo sé lo que sea pero hay gente que lo gasta y evidentemente no ninguno de nosotros pertenecemos a ese 0,1% lo que sea no somos ese esquema pero el que lo hay lo hace y se gastan un dineral y con eso costean el desarrollo de ese nuevo contenido es así como funciona dices pero si nadie compra micropagos entonces para que los meten porque si los hay ojo también hay gente luego está el tema de la proporción entre tiempo dinero hay gente que no tiene tiempo para jugar pero tiene dinero pero él dice pues mira no me importa gastar un poco de dinero porque para mí eso no es nada porque es poca cantidad lo que sea o en ambiente igual por el motivo que sea no es un crío que depende de la paguita de su papi es una persona que trabaja o que no pero que tiene un nivel adquisitivo medio alto y no le importa gastarse un euro cinco euros diez euros si eso le ahorra tiempo ojo porque esto se utiliza muchas veces como decir es que se están aprovechando de la gente están aprovechando de la gente que no tiene tiempo y muchas veces lo que te hacen es que te modifican el juego para que tú creas que no tienes tiempo es decir te obligan a farmear mucho algo para comprarlo para que tú creas que no tengas tiempo y acabes pagando no es así exactamente porque la cuestión con esta gente es que muchos de ellos aunque tuvieran que farmear dos días o tuvieran que farmear cinco minutos elegirían pagar igualmente porque es gente que no es ya en muchos casos la gran mayoría de los casos no es que no tenga el tiempo sino que no quiere no quiere farmear dices es que usted mire si farmea cinco minutos no es que no quiero farmear cinco minutos ¿puedo pagar? si pues pague pues lo paga y luego hay mucha gente también que lo hace voluntariamente a lo mejor tiene tiempo lo que sea y tal pero lo hace por apoyar el juego si esto a lo mejor a algunos os parece muy loco pero hay gente que paga por cosas sin tener por qué hacerlo porque le gusta recompensar un trabajo bien hecho o porque quiere apoyar ese producto y quieran que siga sacando más por ejemplo ahora mismo con el crash yo no he pagado nada en monedas nada y me lo he ido sacando todo todo lo que han ido poniendo en los grand prix todo lo he ido sacando a base de jugar al juego a mí este juego si por lo que fuera mañana yo que sé digo pues venga voy a comprar monedas pero lo hago por el sencillo motivo de que aunque no me haga falta por apoyar que sigan sacando más cosas porque a mí me está gustando lo que están metiendo me encanta el juego y digo esto es un trabajo bien hecho por ejemplo en el Mortal Kombat 11 yo lo tengo claro yo no he tenido que gastar un céntimo en cristales de tiempo de estos para comprar cosas pero el día de mañana me hace falta 100 cristales de tiempo para lo que sea y tal y en vez de ponerme a sacármelo jugando a lo mejor cojo y los compro por el sencillo motivo de que quiera apoyar el juego decirle mira gracias estáis metiendo un contenido os lo estáis currando hay gente que funciona así es como muchos museos tú vas a un museo y no te cobras la entrada pero tienen allí la cestita de donaciones y hay gente pues que paga igualmente aunque no tengan que pagar la entrada ¿por qué? porque eso costea el mantenimiento del museo el que esté en más calidad el que pueda seguir abierto y no lo cierren es simplemente digamos generosidad cosas para que para que quieras que tú sigas algo activo ¿de acuerdo? aunque no no tengas por qué pagar se puede pagar por ello o sea tú puedes hacerlo si te da la gana tan simple como eso por ejemplo en bueno ahora vamos a especificar el caso del crash pero si por ejemplo mañana vamos a imaginarnos que Activision dijera venga vale voy a hacer caso a todos los que se están quejando y voy a quitar los micropagos no lo van a no creo que lo hagan pero espero que no lo hagan pero dicen venga los voy a quitar voy a dejar el juego como estaba no te van a volver a sacar más cosas no te van a volver a hacer más grandes premios no te van a volver a meter más personajes y si lo hacen lo van a hacer de pago y yo prefiero que siga funcionando como está funcionando hasta ahora o sea el juego va a ser exactamente igual pero no te van a sacar nada más porque como no pueden costearlo no pueden sacarlo o a lo mejor si pueden bueno pero si las empresas tienen mogollón de dinero seguro que pueden pagarlas es probable que como poder van al banco y mira dice es que para desarrollar esto necesito 10.000 euros tengo 10.000 euros en el banco puedo hacerlo ¿qué ganan ellos con eso? ¿qué ganan ellos con eso? ¿qué ganan ellos con eso? volvemos a decir las empresas los videojuegos no son hermanitas de la caridad cuando se hace algo es esperando una recompensa cuando tú haces un videojuego esperas ganar dinero con ese videojuego o como mínimo no perderlo como mínimo entonces claro dice tú sí tengo los 10.000 euros en el banco para poder hacerlo pero ¿por qué voy a gastarme esos 10.000 euros para darle un contenido gratis a la gente si no voy a recibir nada? y encima mientras están insultando te están llamando de todo yo no lo haría yo no sé vosotros pero a mí una persona me viene por la calle y me empieza a insultar a llamarme de todo y a decirme que le dé dinero y no se lo doy a no ser que me está atracando si se está atracando sí que te está dando algo a cambio entonces ya te está robando eso es otra cosa ahí sí te están robando eso realmente también es un intercambio es que realmente está intercambiando tu vida tu seguridad por eso obviamente no está justificado es el mal eso sí es robar pero ¿me entiendes a lo que quiero decir? eso sí es robar que no venir diciendo es que me están robando para que te roben te tienen que venir y amenazarte de alguna forma para sacarte las cosas aquí no te están amenazando te están diciendo págalo si quieres o no lo pagues es un contenido más es un producto más igual que el propio juego nadie te va te coge a cuchillo y te lleva a la tienda compra el juego cómpralo cómpralo tú vas al juego a la tienda y si quieres lo compras y si no lo compras por ejemplo se ha puesto de moda entre muchos ahora con el tema de los micropagos del crash decir ah pues vendo el juego y me voy a jugar al Team Sonic Racing que eso es una cosa que me jode bastante a ver Team Sonic Racing es un nuevo juego pero déjame hablar me jode bastante porque el Team Sonic Racing no tiene por qué pagar los platos rotos de nada y no me parece normal que se esté utilizando como como ariete como lanza sacándole punta para pinchar a otros no me parece bien porque eso no no se debería hacer así dices pues vete a jugar a otros y que 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 problema hay es un juegazo deja de jugar a este y juega al Team Sonic Racing que te crees que consigues así te crees que Activision le importa que hagas eso que gana Activision porque tú juegues a uno o a otro a ellos les da igual si tú igualmente no estás en el grupo de usuarios que iban a comprar esos micropagos y tú ya vayas a comprar el juego lo que le puede fastidiar a lo mejor que lo vendas de segunda mano y otra persona lo compre en vez de comprarlo nuevo pero por lo demás dice ah pues de puta madre cómpratelo y juega al otro mejor pasega pero no hay más entonces eso de utilizar un juego para dar por culo y pinchar a otro no me parece bien y oye los dos son juegazos a mi me parece muy bien que juegue cada uno al que quiera y el que no a los dos que es lo correcto uy la cámara que le doy una patada ni un día sin dar una patada a la cámara hija me duele los pies venga que lo que decía que precisamente me resulta muy irónico que utilicen justo Team Sonic Racing como ejemplo de esto porque Team Sonic Racing es un juego que grita pide a gritos contenido extra si lo pide a gritos lo necesita es como el agua pero bueno no lo tiene eso si que no tiene DLC ni micropagos lo que tiene es una falta auspiciente de cosas para hacer en el juego pero es así ojalá ojalá hubieran metido todo eso ahí ojalá pero no lo han hecho pero bueno de hecho yo creo que se ha gastado un poco en mosca con todo este tema de los DLCs con los Sonic porque ha habido movidas ha habido movidas bastante graves en los últimos años y yo lo avisé yo lo avisé vais a conseguir que a ese gas se le hinchen los cojones y no vuelvan a meter un DLC en un Sonic habrá quien considera esto un triunfo pero la gran mayoría de la gente está diciendo pero por qué puñetas no metemos más cosas por qué sacan el juego y ya está y lo dejan ahí se acabó si da pie a muchas cosas da pie a que metan muchos personajes y muchos circuitos y muchas historias por qué no vuelven a sacar nada más pues porque en los últimos años a SEGA se le ha echado la gente encima en oleadas por cualquier cosa relacionada con DLCs tenemos los casos de Mania de Forces o el temas más recientes de los propios Solesta Racing o sea en el caso de Mania todos nos acordamos de lo que pasó aquí lo hemos explicado alguna vez Mania no va a tener DLCs llegó SEGA y dijo Sonic Mania no va a tener DLC y era verdad y lo cumplió y esto lo decían los desarrolladores decían no no oye tíos que SEGA ha dicho que no va a haber DLCs en este juego y ya está o sea no es que se lo inventasen para engañar a la gente que es lo que pasa que todo el mundo empezó a pedir DLCs en masa meter DLC sacar edición física meter DLC sacar edición física pim pam pim pam pim pam así que la gente lo está pidiendo mucho lo hicieron ladrones sin vergüenzas no sé qué no sé cuánto ladrones sin vergüenzas no sé qué no sé cuánto nos habéis estafado nos habéis robado no sé qué no sé cuánto con todo el buen feedback que estaba teniendo Mania de repente una lluvia de mierda de tres pares de cojones por hacer caso a lo que le está pidiendo los propios usuarios con forces ¿qué pasó con forces? que sacaron un capítulo DLC gratuito con la intención de sacar más capítulos DLC gratuitos que no sacaron no nosotros aparte lo único que hubo de pago fue el Super Sonic Super Sonic que realmente tampoco fue de pago pero bueno metieron Super Sonic en el juego dijeron además era por actualización lo metieron por actualización dijeron mira durante un mes y pico una cosa así va a ser gratis el que tenga el juego lo pueda descargar gratis luego ya quien lo quiera pues paga dos euros que ya ves tú lo que son dos euros sinvergüenza ladrones no sé qué no sé cuánto pim pam pim pam pim pam boicot boicot al final lo tuvieron que dejar gratis y yo lo dije entonces dije si os habéis salido con la vuestra este DLC os va a salir gratis definitivamente es decir tú dentro de dos años te vas a comprar el juego de segunda mano y lo vas a poder descargar gratis enhorabuena te has ahorrado tus dos euros pero no vais a volver a ver un DLC para Sonic Forces y qué pasó que no hubo más DLC para Sonic Forces cuando sí que había planeado cosas y lo dije entonces dije esto después de lo de manía va a hacer que los juegos de Sonic a partir de ahora no tengan DLC y qué ha pasado con Team Sonic Racing no tiene DLC cuando lo necesita o sea qué curioso o sea las cosas que yo voy diciendo por ahí acaban pasando no sé luego me dicen no la bola de cristal pues muchas veces no la bola de cristal sino saber cómo funciona la industria y cómo funcionan estas cosas sí luego vamos también al otro lado micropagos buenos micropagos malos ya estamos explicando que hay micropagos malos claro que hay micropagos malos porque cuidado los micropagos se pueden usar muy bien para muchas cosas tenemos casos por ahí y para muy mal que es lo que vas a explicar tú ahora hemos dicho de dónde viene esto de la industria de juegos automóviles para traer ese mercado y digamos hacer rentable ese modelo de monetización o sea para que puedan seguir sacando juegos para móviles sin tener que obligar a la gente a comprarlos y eso lo que hemos explicado antes pero qué pasa cuando se abusa hay muchos juegos para móviles que abusan de esos micropagos haciéndolo y no solo para móviles y no solo para móviles pero yo me estoy sentando en los móviles porque es lo que conozco mejor porque he trabajado en la industria para móviles conozco de primerísima mano cómo funciona esto qué pasa que también hay juegos que sí que porque hay necesidad de monetizar pero que se exceden no equilibran la necesidad de que la gente pague y que la gente pueda jugar son los juegos pay to win que se llaman los juegos en los que tú empiezas a jugar gratuitamente pero es totalmente imposible ser competente en el juego jugar al juego si no pagas dinero porque hay naves por ejemplo si es un juego de naves hay naves exclusivas solo de pago que son las únicas que son medio decentes para jugar juegos de coches o porque estás en cierto nivel y el juego eso por ejemplo si habéis jugado por ejemplo a candy crash son unos auténticos maestros con eso cuando juegas a candy crash el nivel 27 por ejemplo que te sale a ti no es el mismo nivel 27 que le sale al que está jugando al lado ¿por qué? porque el juego va detectando cómo vas jugando cómo vas reaccionando al juego y te cambia la partida para premiarte o hacerte pagar para ganar ese dinero que pasa que llega un momento en que si no pagas aunque sea un euro por cinco vidas no vas a poder superar ese nivel nunca claro tú juegas muy bien dices eres muy bueno voy a subirte la dificultad y eso se hace bueno tenemos el el caso del remake del Resident Evil 2 recientemente pero eso es más bien DLC a mí eso lo que hicieron ahí me pareció bochornoso y no he visto absolutamente a nadie quejarse y lo explicamos aquí cuando hablamos del juego digo Capcom está empezando otra vez a volver a las andadas en algunas cosas y justo cuando lo hacen aquí nadie dice nada porque esa es otra cosa la línea que separa el buen DLC o el buen micropago del malo es muy fina sí y puede cruzarse en cualquier momento a veces incluso sin querer ¿de acuerdo? entonces en los casos en los que se ha cruzado es lógico que la gente que se queje y diga oye no no te pases de la línea que te estoy viendo pero hay casos en los que no y se está tirando la gente en plancha sobre ellos y eso es contraproducente somos nosotros los primeros que salimos mal parados ¿qué hicieron con el remake del Resident 2? lo explicamos aquí le han subido la dificultad al juego deliberadamente el remake de Resident Evil 2 es mucho más difícil que el Resident 2 original lo he explicado aquí mil veces tú coges el Resident 2 original te lo pones en modo Nightmare que el modo Nightmare es un extra de versiones posteriores y tal y eso es más fácil que el Resident 2 remake en mínima dificultad lo puedes comprobar tú mismo el daño que te hace un enemigo los bocajes que te tiene que dar un zombie los disparos que aguantan lo puedes comprobar tú mismo la dificultad la han elevado eso es un hecho cualquier persona que conozca el Resident 2 original y que haya jugado al remake dice aquí han subido la dificultad ¿y por qué lo han hecho? porque para desbloquear todo eso para desbloquear los extras y todo esto incluso sacarte el platino al mes o así o no creo que fue un poco más dos meses así de salir que yo creo que no lo sacaron antes por no intentar arruinar el buen feedback sacaron un DLC que te desbloqueaba las armas infinitas del juego por cinco euros y claro con esas armas infinitas pues ya todas las dificultades son un paseo ya te sacas el trofeo y haces lo que te dé la gana el platino lo dice la gente dice es que prácticamente estás pagando para sacarte el platino sí que sí que ahora mismo nadie te obliga a hacerlo claro igualmente nadie te obliga a comprar eso puedes hacerlo por ti mismo pero sí está inflada la dificultad para ver si una persona indecisa se decide por comprar no es pay to win pero es cercano mirad los requisitos que tenían las armas especiales en el Resident 2 original para desbloquearlas y mirad los que tienen en el remake es que hay un abismo de dificultad entre uno y otro y eso se ha hecho específicamente para cobrar un estúpido DLC de 5 euros que me parece bastante lamentable la verdad o sea por 5 euros te has cargado la dificultad del juego quieres ponerle un modo muy difícil pónselo pero no pongas los desbloqueables del juego que solo se puedan sacar en ese modo y luego lo pongas de pago que es lo que han hecho ellos y ahí nadie se ha quejado oye ahí nadie ha dicho nada porque ya había pasado el tiempo en el que el juego era el goti que todo el mundo tenía que estar pendiente y hablar de él eso lo están haciendo muchos y es lo que intenta Activision con el Crash digamos desviar la atención del lanzamiento del juego y luego colarte el micropago o lo que sea y tal al mes o así lo que pasa es que en el caso del Crash no ha afectado al juego eso lo vamos a entrar a explicar ya directamente el caso yo antes quiero hablar de otro tema bueno ahora explico entonces lo del Crash sigue lo que estamos hablando antes del micropago buen micropago humano hay un micropago muy malo que son las lucro ¿vale? es un tema muy peliagudo porque igual que estaba hablando antes de los Pay to Win de todas las técnicas de monetización la psicología dentro del videojuego para hacerte la necesidad de comprar ese micropago etcétera etcétera eso se ha llevado al extremo de tontear mucho con técnicas de juegos de azar hasta el punto de que en medio se podría considerar juego de azar en el caso de las luzboxes hay algunos juegos donde hay contenido normalmente cosmético que solo se puede conseguir de manera aleatoria es decir el ejemplo más claro más evidente son las cartitas del FIFA ¿vale? seguro que conocéis a alguien que está picado con las cartitas del FIFA está el FIFA y hay cartitas los típicos cromos de toda la vida de Dios de cromos de futbolistas pero ¿qué pasa? que compras sobres digitales con esas cartitas y los vas desbloqueando ¿vale? está la gente súper picada con eso ¿qué pasa? cuando tú compras un sobre te vienen yo que sé tres cartas por poner y dice tres cartas y una de ellas es legendaria así funcionaban los cromos en su día ¿eh? sí, sí todos hemos hecho nuestro álbum de cromos ya sea de futbolistas de coches o de Jurassic Park o de lo que sea y si son 30 cromos consigues 29 y hay uno que no hay Dios que consiga y te vuelves loco y tienes que dar 10.000 vueltas para encontrarlo eso no nos ha pasado a todos esas son técnicas que se utilizan para antes sí, sí pero ¿qué pasa con el videojuego? que los sobrecitos estos de cartas o las loot boxes por ejemplo en el, yo que sé en el Overwatch también están o en los Star Wars Battlefield hay muchos juegos que las tienen ¿vale? necesitas gastar dinero real para poder comprar esas cajas hay algunos juegos que no hay algunos juegos que coges monedas de juego que las consigues jugando y con eso puedes desbloquear estos sobres de cartas cromitos y ahí el contenido es totalmente aleatorio es decir cuando tú compras ese sobre tú no compras las tres cartas tú compras el sobre y dentro te puede venir lo que sea completamente aleatorio pero cuando compras directamente con dinero real eso está fomentando que haya casos de ludopatía y ella va a decir ¡uh! ya está ya los videojuegos son el mal que si los videojuegos son los causantes de los tiroteos de la ludopatía más lo voy a empezar tú como Telecinco no es exactamente lo mismo ¿qué pasa? que si tú eres una persona adulta plenamente en tus facultades es lo que le pasa a mucha gente del World of Workers por ejemplo comprendes perfectamente cómo funciona y dices bueno pues voy a comprar unos sobrecitos y te gastas el dinero responsablemente en los sobrecitos y no pasa nada ¿cuál es el verdadero problema? cuando esto se dirige a niños de manera agresiva un niño por regla general va a decir no pues mi hijo si controla no hablo de tu hijo en concreto hablo de niños en general no tienen ese autocontrol y cuando el mismo juego hace por engancharle para que compre esos sobres de cartas y se pique puede derivar en un principio de ludopatía puede pasar pero que eso es la gente que la pasaba gente adulta por ejemplo con World of Workers curiosamente es curioso porque le suele pasar a gente que no es habitual al mundo del videojuego gente que empieza con estas cosas y no tiene no tiene digamos esa experiencia ese conocimiento ese saber que si se pone a jugar lo puede sacar por sí mismo simplemente se meten y empiezan a gastar dinero real y cuando se quieren dar cuenta se han gastado una pasta precisamente el desconocimiento hacia el no tener ese conocimiento esa experiencia en el mundo del videojuego es lo que deja indefensa a mucha gente ante este tipo de cosas bueno y luego tenemos el caso del GTA V que ahora menuda salía cuando han metido el casino el casino ese estaba planificado desde el principio y han tardado un montón en meterlo porque sabían la que se iba a liar bueno es que GTA V tiene un casino real y gastas dinero real no a ver vamos a ver o sea cuidado en GTA V en el online de GTA V tú puedes comprar dinero del juego con dinero real yo he jugado mucho en el online y no me he gastado un duro todo lo he ganado a base de jugar y tengo de todo tengo el yate tengo 20.000 garajes tengo aviones tengo helicópteros tengo de todo y no he gastado un céntimo todo me lo he sacado jugando al online del juego ¿qué es lo que pasa? que este casino tú puedes utilizar el dinero que sacas en el juego para jugar para jugar a traga perra para jugar a la ruleta para jugar a lo que sea y tal y te da premios del juego o te da dinero del juego lo que pasa es que tú puedes comprar dinero del juego con dinero real pero no puedes reconvertir el dinero del juego en dinero real entonces no es un casino real ¿vale? no es como estos casinos online es ahí donde falla la cosa dice la gente no, no es que Rockstar ha montado un casino digital de estos ahí de tapadillo y dices no, porque tú no puedes ganar dinero yo no me meto en una web de un casino de estas si sé que luego no vuelvo a reconvertir lo que gane en dinero y es lo que pasa aquí o sea por mucho que tú compres millones en dinero real o sea y luego te vayas al casino este a gastartelo ¿de qué te va a servir si no vas a poderlo sacar del juego? ojalá se pudiera joder todo lo que he ganado yo en el juego jugando normal ojalá lo pudiera convertir en dinero de verdad menudo trabajo ya está te forras pero es que no se puede es así entonces ha habido polémica por eso es que lo han prohibido en un montón de países porque se considera juego de azar por si no puedes ganar dinero igualmente todo esto es una mecánica siempre lo mismo y el GTA pues eso también te deja comprar cosas con eso pero yo creo que la inmensa mayoría de la gente que conoce GTA V yo creo que es un juego muy conocido estamos hablando de algo muy conocido sabe cómo funciona el tema del online y sabe que no tiene por qué gastarte un duro dinero real que puedes conseguir lo que te dé la gana jugando que para eso es un juego para jugar ¿de acuerdo? o sea no tienes por qué gastarte nada yo creo que no conozco a nadie que se haya gastado nada en dinero real en el GTA V y juego con bastante gente pero bueno hay usuarios como estos dices tú esto es ballena que si se dejan ahí sus dineros en el GTA pero es otro caso más bueno luego lo que decía antes de la delgada línea entre cuando un micropago o algo así afecta ya negativamente al juego yo pongo solo poner el caso del Gran Turismo en el Gran Turismo 6 bueno vamos un poco más atrás en Gran Turismo 5 tiraron de DLCs normales DLCs de pago y no les funcionó bien la cosa no les terminó de funcionar bien la cosa se ve que dejaron de sacar porque eran caros la verdad es que eran caros te sacaban los otros coches poca gente los compraba digo si luego no lo usa de que me sirve y tal entonces con Gran Turismo 6 y aquí lo hablamos cuando hablamos del juego probaron un nuevo sistema que es precisamente este de los micropagos te daban la opción de comprar dinero del juego con dinero real y lo que hacían era meterte actualizaciones cada mes cada dos meses o algo así con contenido gratis te metían circuitos te metían coches te metían modos de juego todo eso gratis y dices jolín si en el GTA 5 tenía que pagar hasta por un color de pintura y aquí me lo están en el GTA 5 no en el GTA 5 tenían que pagar hasta por un color de pintura y aquí me lo están poniendo todo gratis pues genial ¿por qué? porque lo que estaban lo que estaban costeando con lo de los micropagos ¿qué pasa? que se han dado cuenta y en el Gran Turismo Sport lo han vuelto a hacer lo que pasa es que en el Gran Turismo Sport han empezado a pisar esa línea entre el micropago bueno y el micropago negativo ¿cómo se ha ocurrido esto? porque han afectado directamente a la cuantía de los premios que tú recibes al ganar carreras tú en cualquier Gran Turismo hasta el 6 puedes farmear dinero a saco corriendo en carreras yo creo que quien haya jugado en Gran Turismo sabe más o menos cómo funciona siempre está la típica carrera de resistencia a lo que sea y tal que la haces varias veces y te forras y compras los coches más caros y todo lo que tú quieras en el GTA es pornoide eso hay algunas carreras que te dan un poco más alguna tal pero los precios son los premios económicos son muy bajos muy bajos y todo esto ¿para qué ha sido? porque al final cuando salió el juego no había micropagos digo lo van a meter lo van a meter se ve que este sistema está diseñado para esto y efectivamente así ha sido lo han acabado metiendo y es que encima lo han metido mal porque empezaron metiendo coches tú no podías comprar un coche de más de 2 millones que costase más de 2 millones de créditos en el juego no podías comprarlo al principio y ahora han subido ese límite a 10 millones lo máximo que te puede costar un coche son 20 millones y probablemente acaben alcanzando ese límite ¿qué es lo que pasa? ¿en qué se traduce esto? que cuando un coche cuesta más de 2 millones de créditos del juego es prácticamente inaccesible porque sí tú puedes ponerte a farmear y conseguirlo pero es que te tienes que tirar días y días y días y días y estoy hablando de un coche de 5 millones o una cosa así imaginaos las horas que hay que echar para comprar un coche de 20 millones de estos en el Gran Turismo Sport y que ni siquiera lo puedes comprar con micropagos porque pasa de 10 millones entonces esto ha dado pie a lo que en la Comunidad de Gran Turismo en general se ha empezado a llamar coches unicornio y hay coches que directamente no los tiene nadie no los tiene nadie porque no lo puedes comprar o el precio es excesivo en dinero real y tampoco puedes farmearlo porque es que te tienes que tirar semanas farmeando dinero porque los precios son demasiado bajos entonces aquí se ha dado una situación un tanto absurda en el que se está empezando a pisar la línea del contenido abusivo mide que me sirve que me estés poniendo coches de 10, 15, 20 millones y no lo voy a poder usar en el juego de hecho yo creo que tampoco ellos deben estar ganando con esto o sea simplemente ha sido un poco torpeza no han sabido hacerlo seguramente con el Gran Turismo 7 veamos un sistema distinto que solucione estas cosas pero se ve que les han cogido el gustillo o sea Gran Turismo por ejemplo es una saga con la que hay que tener cuidado hay que tener el ojo a vizor porque Polifony no le tiene cogido el tino esto de los micropagos por eso hablaba de la delgada línea entre el buen micropago y el mal micropago que casco también me extraña que no hayan ya de hecho con los Resident Evil lo han tanteado en los Revelations había micropagos en el modo RAID y hombre no eran necesarios pero estaban ahí estaban ahí que menuda se dio te acuerdas cuando anunciaron los micropagos de Revelations 2 se dio una buena y luego al final quedó en nada porque era solo para el RAID y tampoco muy necesario no pero vamos a ir haciéndole la idea de que estos lo van a meter tarde o temprano a todo o a casi todo y si no te lo meten pues no vas a tener contenido por otras vías lo que nos interesa a todos y esto es lo importante es que se dé de verdad con una fórmula equilibrada para que el desarrollador gane dinero pueda desarrollar estos nuevos contenidos meterlos gratis en el juego quien quiera sacárselo jugando al juego puede hacerlo sin excesiva complicación y quien quiera pagar puede hacerlo también y ojo porque yo creo que el Crash Team Racing Nitro FLED de este que ahora si voy a hablar del caso este en concreto está ahí de hecho yo creo que solamente le falla una cosa vamos a explicar cómo funciona este después del éxito del Crash Team uy del Crash Team no del Crash en el trilogy este el remake de los Crash originales la gente empezó a pedir un Crash Team Racing de hecho lo estaban pidiendo ya de antes incluso de salir por decir ¿cómo que no incluís el Crash Team Racing si es el que falta de la época en Naughty 2 la gente empezó a pedir un remake y dijeron Activision bueno pues lo vamos a hacer cogieron y remaquearon el Crash Team Racing original de Play por aquí atrás lo tengo y remaquearon todos los circuitos todos los coches y todos los personajes es decir todo el contenido que tú tenías en el Crash Team Racing original remaqueado de base lo tenías de serie en el disco luego sin tener por qué sin necesidad ninguna dijeron vamos a meter los circuitos y personajes del Crash Nitro Card que es el segundo juego de carreras de Crash no tenían por qué meter eso y aún así lo han metido que en un resultado tienes muchos más circuitos y personajes en el juego no contentos con eso decidieron meter contenido nuevo metieron personalizaciones metieron una cosa incluso del Crash Tacting Racing el último el no espera está el Nitro Card sí el Tacting Racing el último o sea metieron cosas de los siguientes han metido coches las monedas estas famosas de con las que compras cosas son del tercer juego han ido metiendo cosas entonces todo eso te venía de base en el disco cuando tú lo comprabas de serie y contenido nuevo skins para los personajes colores personalización como han metido en el Team Sony Racing y eso salió a precio reducido el precio reducido que el precio estándar son 40 euros pero por ahí lo hemos pedido comprar a 35 tú vas por ejemplo a Media Mariel y lo tienes por 35 euros que es lo que salió a lo que salió en el Team Sony Racing o sea todo eso te lo metieron a precio reducido remake del Crash Team Racing remake del Crash Nitro Card y contenidos nuevos y dices oye ¿te puede quejar por algo así? tengo bastante cuidado y además bien hecho no simplemente contenido metido a saco yo creo que está de puta madre ¿qué es lo que pasa? que han seguido metiendo contenido han creado los Grand Prix estos y cada mes pues te ponen un Grand Prix te meten de base un circuito gratis circuito completamente nuevo este no ha remaqueado de nada lo han creado ellos desde cero eso de base te lo meten tú actualizas el juego pum circuito nuevo y luego te han metido coches skins y cosas de personalización que tú los consigues jugando al juego con estas monedas del juego tienes una tiendecita que te cambia cada cada 24 horas te metes y te van saliendo cosas y luego jugando al Gran Premio vas acumulando Nitro de este y te van dando más cosas exclusivas personajes y cosas así yo no he pagado un duro porque de hecho no he podido porque los Micropagos los acaban de poner ahora y tengo todos los de los dos Gran Premios que han sacado hasta ahora que el próximo es el Despiro te voy avisando lo he sacado todo colores personajes todo todos los coches simplemente jugando tampoco jugando exageradamente no entonces ¿qué pasa aquí? ¿dónde está la polémica? porque ahora han metido los Micropagos ahora tú te metes en la tienda le das al R1 y pasas a una ventanita que te manda a la Store o a Estímulo que sea y tal para que tú compres ahí monedas directamente del juego en vez de sacarlas jugando y aquí es donde se ha desatado la polémica porque dicen ay no pero es que claro para que no tengas que andar farmeando monedas ahora tienes que pagar no tienes por qué pagar juega al juego y las consigues normalmente los fines de semana tú a diario tienes de base un bonus era un 5 un 5 más un 5% un 5% 5 plus o sea por 5 eso es lo que quería decir un por 5 de monedas eso quiere decir que tú te pones a correr online y te dan 5 veces más monedas de las que deberían darte por ganar una carrera o quedar en el puesto que sea los fines de semana además te ponen un por 2 ¿vale? es decir te lo duplica ese por 5 dura media hora media hora de juego real que bueno entre tiempos de carga y cosas así a lo mejor son 3 cuartos de hora al día tienes el por 5 este de monedas y luego los fines de semana tienes el por 2 yo aquí en un en un fin de semana hoy por ejemplo esta misma noche me lo he hecho y en 3 cuartos de hora sacas 7000 8000 monedas una barbaridad porque te pones por ejemplo el circuito la gente suele poner el de Ciudad Electron que es en el que más más monedas dan puedes hacerlo con un amigo decirle mira pues quedamos los dos jugamos en el online nos vamos turnando para ganar y vamos ganando monedas que es lo que hacemos nosotros y en 3 cuartos de hora te sacas para comprarte media tienda una barbaridad de monedas ¿verdad? puedes hacerlo así ¿cuál sería aquí el problema? bueno y de hecho no es de lo que se está quejando la gente que cuando juegas offline los premios de monedas que te dan no son demasiado altos entonces no tienes esa multiplicación exactamente estos multiplicadores y es lo que está pidiendo la gente y es lo que tiene que pedir la gente deberían funcionar también cuando juegas offline estos multiplicadores de monedas para que no quiera o no pueda jugar online ¿vale? porque por ejemplo en Play 4 el que no tenga el Playstation Plus está fastidiado y eso sí es una queja real y no ha sido derivado de los micropagos porque los micropagos se han puesto después es decir el juego funcionaba ya así desde el día 1 pero esto no se hizo por los micropagos se hizo para incentivar el juego online que eso es otra cosa que no hemos dicho pero a las compañías les interesa que la gente juegue online porque es otra forma de combatir la venta de segunda mano si tú te compras un juego te metes al online a los dos días después de salir ¿qué es lo que le pasó al Umbrera Corp? que no había ni Cristo jugando online lo que coges es que lo vendes ¿para qué? si no lo juega nadie lo que les interesa es que tú te metas al online y tengas rivales a punta pala entonces muchas veces se incentivan estos modos online y por eso se ha hecho así ¿vale? por eso en el offline no están estos bonus ¿deberían poner estos bonus cuando juegas offline? pues sí aunque sea un poco más bajo pero por lo menos para que sea más accesible el comprar todo en la tienda porque entonces si no tienes que farmear mucho eso sí es una queja lógica pero no afecta a los micropagos los micropagos que han metido estos ahora mismo no afectan nada el juego sigue funcionando exactamente igual como funcionaba el día uno la polémica que ha salido ahora ha venido por unas famosas capturas que rondan por ahí de un pack de la tienda que supuestamente tiene un precio más elevado de lo que debería tener y entonces ha empezado todo el mundo a decir hostia es que ha sido meter los micropagos y han subido los precios de los artículos que compras en la tienda para obligarte a comprarlos no es verdad no es verdad podéis entrar al juego y comprobarlo vosotros mismos los skins las ruedas los coches todo sigue costando lo mismo fijaos arriba en la tienda que tienes una guía de colores que te indica la rareza de cada cosa el azul es básico el morado es como era bueno un poco más raro y luego tienes el amarillo o dorado que es legendario exótico el morado era exótico es decir básico raro y de la hostia de raro esa guía de colores cuando vas a comprar o algo si tú te fijas el fondo de la imagen es de ese color y eso es lo que indica el precio de lo que vas a comprar es decir cuanto más raro sea un objeto más caro va a ser pero que eso lleva así siendo desde el día 1 desde que salió esa guía de texto está ahí desde el primer día pero como todos los juegos eso te lo puedes meter en cualquier juego ¿qué es lo que ha pasado con este pack? porque la gente dice no es que los packs de personajes antes costaban 7000 monedas unas cosas así y tal y ahora de repente cuestan 11000 no vamos a ver cuando tú vas a comprar un pack de personajes te sale el desglose de todo lo que trae te dice pues trae el color de no sé qué la skin de no sé cuántos el coche de no sé qué te sale todo y te sale con su precio normal y luego abajo te sale el total y de hecho cuando tú lo compras en pack lleva un descuento es decir te sale más barato comprarlo en pack que comprarlo suelto qué es lo que ocurre con este pack que hasta ahora no habían metido un pack que trajera tantas cosas porque este pack trae un coche trae una skin legendaria de estas del evento trae cosas raras o sea mirad los precios por separado y mirad la rareza de las cosas es decir el pack tiene el precio que tiene que tener lo que pasa es que no habían metido un pack hasta ahora con tantas cosas dice jolín es que tengo que farmear un montón para comprar el pack ese pues mira en un cuarto de hora en una tarde ese no lo sacamos yo tenía ya algunas monedas yo creo que en un día el primer día no lo pude pillar porque me había gastado el día anterior tenía me acuerdo que tenía 10.000 compré algo y no me la pude comprar por muy poquito tenía 9.000 y algo y con el descuento se queda en 9.900 y digo bueno por mañana lo compro y al día siguiente no me salió en la tienda y ya cuando me volvió a salir lo tenía o sea es que estamos haciendo 7.000, 8.000 monedas una cosa así cada día en un cuarto de hora es que es una locura o sea te compras el pack ese en dos días y el gran premio dura casi un mes son 20 o 20 y pico días tienes tiempo de sobra para hacerlo jugando al juego y es que lo digo en serio no os fieis de la imagen que hay porque la imagen te la están vendiendo como en plan es que antes los packs costaban esto y ahora cuestan esto pero fijaos que el pack no trae lo mismo no es el mismo pack que le hayan subido el precio es uno que trae más no es lo mismo ir a comprar un paquete de patatas fritas de 200 gramos de patatas fritas que un paquete de patatas fritas que te trae 500 gramos de patatas fritas y una coca cola exactamente no puede valerte lo mismo pero si es que lo que yo me parece increíble es que cuando tú te metes al juego te sale desglosado y te sale el precio de cada cosa por separado el coche simplemente el coche que trae el pack ya son 5.000 monedas los coches estos que están metiendo en el gran premio son 5.000 monedas son 5.000 monedas desde que salió el juego de acuerdo diréis no son 4.000 y pico claro porque te trae el 10% de descuento igual que el pack el pack te trae el 10% de descuento por eso son 9.900 y 11.000 como cuesta normalmente fijaos en los precios por separado esto lo está divulgando mucha gente que ni siquiera tiene el juego simplemente ve la imagen dice nos están robando y se pone a ponerlo por ahí y tal entonces yo os lo explico porque vosotros mismos lo podéis comprobar en el propio juego y esto yo juego a diario con gente que lleva jugando desde el primer día y todos lo dicen dicen es que es lo que cuesta es lo que ha costado siempre lo que pasa es que este pack es más grande y esa es toda la polémica que ha habido ahora con el cash ojo vamos a poner que mañana llega Activision y decide subir los precios de verdad de las cosas estas que hubiera sido verdad porque yo cuando vi eso dije hostia no será verdad que han subido los precios si hubieran hecho así yo hubiera sido el primero que me hubiera puesto a quejarme de ello porque habrían cruzado esa línea de la que hablábamos antes ya estarían modificando el juego y estarían alterándolo para cobrarte más de la cuenta pero es que no es verdad de verdad podéis mirarlo vosotros mismos podéis mirar el desglose de cada cosa de lo que cuesta yo lo vi y dije esto no me mola y cogí me puse el juego me puse a comprobarlo como un libro oye pues mira si yo estoy aquí sumando los precios y estas cosas salen a precio normal a lo que costaban antes digo porque sale más digo claro es que trae coche y el personaje antes solo traían el personaje o solo el coche este es un pack de personaje y coche digo entonces ahora entiendo por qué vale esto pero es eso que no venda la moto porque hay mucha gente que está viendo la imagen esa y la está sacando de contexto y se está regando las vestiduras de verdad cuando es un caso que realmente merece la pena o sea que realmente se han cruzado las líneas como lo hemos estado diciendo aquí igual que ha pasado con el Gran Turismo igual que ha pasado con el Resident 5 con tantas otras cosas nosotros vamos a ser los primeros que lo vamos a decir y nos vamos a quejar ¿no? es lo lógico pero es que no ha sido así igual que con el Mortal Kombat 12 si hubiera sido verdad lo que decía la gente de que te tenías que gastar miles y miles de euros para desbloquear todo el este pues se habría dicho oye pues esto no está bien esto no está bien arreglando se piden las cosas dices esto no puede estar así lo que sea y tal pero es que no ha sido así no es verdad entonces de verdad voy a llamar al boicot a un juego ladrones a los desarrolladores a todo eso he visto gente diciendo que Activision ha matado a Crash pero si prácticamente lo ha sacado de la tumba o sea estas cosas sin motivo pues mira o sea yo ya digo en este juego hay cosas que ha pedido la gente en el Crash Team Rising Nitro Fueled este hay cosas que ha pedido la gente y las han metido lo último por ejemplo ha sido que han arreglado algunos atajos del original que costaba hacerlos costaba más hacerlos ahora se hacen más fácil o sea la gente ha pedido cosas y las han puesto ¿queréis que aumente los precios las recompensas del juego offline? pedidlo yo yo soy el primero que lo que lo prefiere pero el tema de los micropagos no ha afectado al juego es algo que está ahí que quien quiera comprarlo lo va a poder comprar quien no lo va a tener que comprarlo y que nos va a pagar a todos el contenido gratis que le vayan metiendo al juego el mes que viene cuando te pongan a Spiro en el juego que tú lo estás esperando mucho cuando te pongan Spiro en el juego ese Spiro lo ha pagado la gente que ha comprado esos micropagos no tienes por qué ser tú si no quieres pero los que han comprado esos micropagos lo han estado pagando y bueno y luego ya encima se da el caso irónico de que veo a mucha gente atacar a los que están comprando micropagos que también pasa mucho no es que estás apoyando es que no sé qué es que así lo que estás haciendo es joder el juego todo lo contrario o sea yo soy el primero que en casos correctos como este yo soy el primero que se lo agradece a mí me viene alguien y dice hostia pues yo si he comprado monedas de estas y digo pues muchas gracias tío de puta madre o sea gracias a ti el mes que viene yo voy a tener contenido gratis para el juego gracias a ti lo has pagado tú tío de puta madre cojonudo es un héroe y uno la gente echándosele encima y la gente es que me da vergüenza decir que le he pagado pero si necesariamente nos estás pagando el contenido a todos es como si viene alguien te invita a una cerveza y le pega los guantazos estamos tontos o qué al contrario apoyarlo decir oye pues tío venga compra las monedas si quieres a mí mejor para mí si a mí me va a salir gratis tan simple como eso es la cultura del todo gratis que tenemos la cultura del todo gratis y la gente trabaja gratis para mí y los juegos me los hacen para mí y quiero el juego edición coleccionista caja gigante 20.000 regalos físico y gratis porque soy gamer es que mi carnet de gamer ya me me da derecho a pedir eso exigirlo demandarlo y si no me lo dan pues llamo al boicot y destruyo todo es que es así yo de verdad si alguien está viendo esto y está pagando contenidos así de estos dice bueno me sobra la pasta de vez en cuando cojo y pago pues muchas gracias porque mira nos están dando cosas gratis a los demás que gente más generosa y así además acabamos una puñetera vez con el tema de los DLCs y del rollo del tema completo y sobre todo con el tema de la venta de segunda mano porque esto por lo menos es un es un parche digamos un bársamo para las empresas cuando la próxima generación de consolas no te vienen con DRM y cosas de estas para que no vendas de segunda mano va a ser que vacías a cosas así si yo oye ya lo he dicho antes a mi la venta de segunda mano no me parece algo malo entiendo porque a las empresas no les gusta pero no creo que sea buena idea prohibirlo y hacer que los usuarios no puedan hacer ver a ellos porque también eso abre mercado es lo que ellos creen y le digamos lo que digamos ellos tienen aquí entendido que la venta de segunda mano les perjudica y los efectos los vamos a sufrir todos o sea que mejor buscar un término intermedio si que yo sigo pensando que la venta de segunda mano no es mala según como se hace pero si mira yo los juegos que he tenido micropagos hasta ahora que son por ejemplo el GTA V el Gran Turismo el Crash todos estos no me han supuesto ningún problema ninguno y no he pagado nada no he tenido que pagar nada y me han ido metiendo contenido gratis gracias a ellos de momento creo que no he dado con ningún caso digamos negativo al 100% digamos que el polifono ya anda bordeando un poco pero nada con 100% negativo no la verdad que no pero bueno si que tenemos otros casos negativos que hemos visto en otros lados como lo que estaba comentando antes de las lootboxes y tal el peligro que hay que ya hay algunos países que están regularizando ese tema sobre todo para que no digamos no utilizan esas técnicas de empique sacar de los juegos de azar dirigiéndolo a niños que eso es un problema grave eso está bien que se regulen esas cosas y se tengan consecuencias porque es que esto lo usa todo el mundo cosas tan sencillas como no prohibir que un juego lo lleve sino simplemente decirte la probabilidad que hay de que obtengas ciertos tipos de premios eso ya me parece bien porque ya no vas a ciegas no es lo mismo voy a comprar un sobrecito vete tú a saber lo que me sale y eso está manipulado porque está manipulado así de hecho hay pruebas de que si en algunos juegos concretos si tú estás retransmitiendo la partida en Twitch o en cualquier tipo de de retransmisión online o en streaming si estás retransmitiendo cómo abres esos sobres esas lootboxes tienes más posibilidades de que te salgan premios gordos porque está programado el juego para detectar cuando hay otra gente viéndolo para que se pique para que vean que abriendo tres sobres pues al menos me toca una cosa gorda y no es así eso son cosas que pasan está estudiado que algunas empresas lo hacen pues ese tipo de cosas regularizarlas para evitar problemas de ludopatía pero ya está por lo demás nadie se pone un cuchillo en el cuello para que lo compres tampoco claro los micropagos en cierto modo es la herencia de las recreativas es la herencia de las recreativas y los free to play son la herencia de las recreativas las recreativas era así tú te ponías a jugar te mataban en la primera fase y no te ponías ahí ¡buah! es que han elevado la dificultad artificialmente para que eche más monedas es que soy gamer y no me puedo pasar el juego sin echar más monedas porque han aumentado la dificultad artificialmente ¿a que no? cogías y que si querías echabas más monedas y si no te ibas a jugar otra recreativa y ya está ya está pues era lo que había era lo mismo exactamente lo mismo ¿ves? es así mira por ejemplo el Sonic 1 tú podías jugarlo en tu casa tranquilamente con todas las vidas que quisieras lo que sea en un jugador normal pero si jugabas la versión arcade del Megaplay y vas contra el reloj o es que han aumentado la dificultad difícilmente es que solo tengo 30 segundos para pasarme la fase para que eches monedas claro y continúes pues exactamente lo mismo ya está yo creo que con eso más o menos ya tenemos un vídeo pañanete al final no he tocado el tema de de las bajadas de precios de juegos digitales de tiendas digitales Steam y como es un arma de doble filo para la industria pero supongo que ya lo dejaré para otro vídeo porque ya está quedado larguito si lo quieres resumir en un momento pues es que es largo bueno básicamente para el que tenga curiosidad es que básicamente lo que hace es devaluar el precio de un juego si cuando estamos acostumbrados si un juego vale 60 euros en tienda por ejemplo comprendo que en formato digital a lo mejor no tenga que valer lo mismo que en formato físico lógico porque no vale lo mismo la distribución no vale lo mismo la fabricación del físico etc etc que vendan al mismo precio en digital y físico creo que es una práctica abusiva por parte de las empresas si es lógico que sea más barato pero lo que es negativo para la industria es que un juego que acaba de salir relativamente hace poco tiempo lo puedas comprar por 20 céntimos o por un euro cuando es un juego que su precio real es más alto ¿qué pasa con eso? oye para el usuario es buenísimo porque puede acceder a un juego muy fácilmente para la empresa es un arma de lobre filo porque hay empresas que tienen un gran volumen de venta a las que le compensa eso porque dices tú es que si en un precio normal me lo iban a comprar 5 personas si a este precio me lo iban a comprar 50 y ya vamos a ganar más de lo que ganaríamos antes pero hay empresas pequeñas que se ven obligadas a o hacer eso o no vender el juego y no es viable ahora que dices eso antes hemos hablado de lo que costaba desarrollar un juego grande pero ojo que desarrollar uno pequeño es más difícil todavía porque estamos hablando de estudios pequeños los llamados juegos indie y cosas así estamos hablando de estudios pequeños que a lo mejor son 5 o 10 personas las que sean pero precisamente todo es mucho más inestable al no tener el apoyo de una compañía detrás es decir el desarrollo sigue siendo difícil aunque sea un juego más sencillo y caro y suele llevar mucho tiempo y estudios pequeños abriendo y cerrando cada día pues unos cuantos cientos en todo el mundo abriendo y cerrando abriendo y cerrando y juegos que no se pueden terminar y mucha gente que se está intentando meter en esto pues tenemos casos como, mira gente que ha venido del fandom de Sonic y cosas así todos tenemos ahí el caso del 90's Arcade Racer ¿cómo se llamaba ahora? bueno, pero ese juego eso es otro tema le cambiaron el nombre o este otro que es tipo virtual racing ¿cómo se llamaba? racing apex o algo así son juegos que dices Dios mío llevan en desarrollo como una década y no llegan a salir pero porque es muy difícil y muchos de ellos se quedan por el camino pero el caso del 90's Arcade Racer hay otra cosa detrás bastante más chunga ah bueno, pues eso no sé ya me contarás eso no eso no el problema no es el desarrollo me quiero enterar pero vamos que uy esto cuando le doy la pata se ha desencajado pero no le he vuelto a otro pata bueno, pues eso que siendo un estudio pequeño es incluso más difícil muchas veces incluso estamos hablando de gente que hipoteca su casa su coche y sus cosas para costear el desarrollo del juego y que si ese juego no vende suficientemente bien se van totalmente a la quiebra más de uno ha acabado la calle sí y claro por un juego a lo mejor una empresa grande como Wall Street como Sega como Cascom puede más o menos costearse un fracaso por así decirlo no es lo que quieren obviamente ya hemos hablado mil veces y las empresas quieren ganar dinero y no quieren perder dinero pero bueno así ya hemos hablado muchas veces y que hoy en día un fracaso en un juego grande puede cerrar un estudio histórico como Capcom o sea Capcom está al borde de cierre durante años o sea que pues imagínate eso con un estudio pequeño donde a lo mejor el juego no ha costado 10 millones ha costado un millón pero es un millón que ha tenido que salir del bolsillo de tres personas y estas tres personas están en en el filo del abismo y como el juego no venda lo suficiente para recuperar lo que han puesto mal muy mal y claro si es un juego no por lo que sea no se ha hecho demasiado famoso y ya se ven obligados a que sus ventas fueran básicamente solo por bundles y por ese tipo de cosas donde realmente el dinero que les llega a ellos es muy poco en comparación con como sería una venta normal a un precio normal pues a lo mejor no les es rentable y a lo mejor no recuperan ese dinero aunque la venta en bundles hace que lo compren 10.000 personas más pero a lo mejor esas 10.000 personas más no les da suficiente dinero que les habría dado si hubiesen hecho 5.000 ventas a un precio completo pero que pasa que como el mercado de PC que también se está extrapolando ahora mucho a a consolas y sobre todo a juegos de móviles se ha acostumbrado a eso pues hay mucha gente que directamente cuando sale un juego no lo compra espera que aparezca en bundle o aparezca en en oferta las ofertas de Steam por eso que metió Steam al saco no es el hecho de la tienda Steam sino las ofertas típicas de Steam de ofertas de navidad las ofertas tal cual cual o se espera comprar de segunda mano de segunda mano en PC no no en consolas en consolas sí pero eso nos hemos acostumbrado a comprar juegos por un euro o por dos euros y no nos damos cuenta de que muchas veces eso hace que en vez de ayudar a la empresa a la que estamos comprándole les estemos perjudicando y todavía quien te viene y te dice jaja que tonto todavía pagas por juegos porque se los piratean directamente y se los bajan de por ahí y ya está bueno pues si no pagas el desarrollo de juegos no te lo van a hacer no desde luego hombre desde luego antes que piratear es preferible comprarlo barato eso sí pero antes que compras lo barato siendo un juego que a lo mejor de lanzamiento te cuesta 10 euros no te espera que cueste 20 20 muchicha cómprate los 10 euros y haz que esa persona pueda comer si es un juego que te gusta realmente si no es que también pasa mucho con el tema de los banders que pillamos los banders por inercia si no es en ese caso que los pillamos por inercia sino porque ves un juego que te llama la atención y dices mira pues está chulo cómpralo cómpralo a un precio normal porque estás ayudando a las personas que a lo mejor dices tú bueno y mi economía sí vale tu economía a lo mejor no tienes dinero para hacerlo siempre aquí hay poco usuario ballena hemos dicho que es el 1% de los que compran micropagos y luego entre esos hay a lo mejor con suerte uno o dos usuarios ballena de estos aquí no somos hijos de niños ricos ninguno yo creo no nos sobra el dinero pero hay que saber recompensar el trabajo bien hecho y sobre todo tener un mínimo de generosidad con algo que te están haciendo que se supone que te gusta mucho no eres tan gamer y tan guay y tan yo soy muy gamer yo soy muy bueno en lo que sea y tal pues agradecérselo a la gente que te está haciendo ese juego que tanto te gusta yo lo digo muchas veces aquí te viene uno y dice si de dos de mi infancia del no sé qué no sé cuántos y el no sé cómo y dice ¿lo compraste en su día original? no me lo pirateé ah bueno y luego ¿cuántas veces lo has comprado después? pues me lo compré en la Dreamcast y en la Cube pero nuevos en su día no los compré de segunda mano en Ebay ah vaya ¿y cuántas reediciones del Resident 2 has comprado? no ninguna porque yo no compro digital si no físico no compro ninguna es decir me estás diciendo que tú estás diciendo que el Resident Evil 2 por poner un ejemplo es tu juego favorito de toda tu vida que es el mejor Resident que es una obra maestra y tú le has dado un solo euro a Capcom en todos los años de tu vida porque en su día lo pirateaste luego los compraste por ahí usados en Ebay y no lo quieres digital y no quieres nada o sea hay mucha gente que el Resident 2 Remake ha sido la primera vez que han pagado por el Resident Evil 2 y te dicen que es el mejor juego de la historia y en no sé qué no sé cuántos paraos a pensar os lo hemos dicho muchas veces paraos a pensar que esto no funciona gratis y paraos a pensar hacia quién va vuestro dinero ¿de acuerdo? cuando hacéis así y pagáis paraos a pensar a quién va ese dinero y a quién se lo estáis dando porque sí yo sé que está muy bien comprarse el juego de segunda mano en el game una semana después de salir y ahorrarse 5 euros que a veces ya ni eso porque madre mía los precios de segunda mano del game y dice yo soy muy listo me espero unos días y me ahorro 5 o 10 euros los que sean y tal piensa que ese dinero va a ir al game no a quien ha hecho el juego ¿de acuerdo? pensad siempre cuando soltéis el dinero a quién va a ir ese dinero y lo que estáis pagando con ello y lo que estáis pidiendo con ello muchas veces los ponemos ahí a pedir ¿quiere un remake del no sé qué o del no sé cuántos y tal? pues pagar es apoyar y eso es así sobre el tema antes que estaba comentando de lo de Steam quizás suene un poco bastante radical pues la verdad dicho así suena bastante radical pero desgraciadamente yo creo que ya estamos tan metidos en esa mecánica que no hay manera de solucionarlo es decir la industria ya ha adoptado tanto eso que ni aunque de repente todos empezásemos a comprar juegos de lanzamiento se podría evitar porque es la única manera de supervivencia que tienen muchas empresas desgraciadamente es así eso lo que pasa es que el mercado se está comiendo a muchas empresas pequeñas y si están saliendo otras plataformas donde si pueden obtener mayores beneficios con sus ventas como scratch.io por ejemplo o incluso Griezmann Gaming luego está el caso en las claves rusas ese palo lo de G2A y ese tipo de cosas eso ya sí que es súper chulo y no lo recomiendo bajo ningún concepto porque estás dañando al desarrollador y te estás dañando a ti porque tienes la posibilidad de perderlo pero eso ya es otro tema eso es otro tema para tratar en otro momento lo de comprar las estores de otros países porque es más barato y tal eso si te pierdas sobre tus propietarios si es un juego que no te ha salido aquí y no te queda más remedio vale en ese caso sí pero lo típico de wow que guapo me voy a comprar el Pepito Adventure anda pero si en la store rusa el Pepito Adventure vale 10 euros y aquí vale 40 lo voy a pillar en la store rusa y luego no te lo traen el siguiente no te lo traen aquí y no te lo traen en castellano por ejemplo pero si te lo traen en ruso y dicen oye como puede ser que este juego venga en ruso y no venga en español pues quien sabe no sé a lo mejor alguien los está comprando en la tienda rusa en vez de la de aquí ya no solo eso también ya metiéndonos en juego de PC las claves robadas pasa mucho que hostia esta tienda me está vendiendo las claves de este juego que acaba de salir vale 40 euros me lo están vendiendo a 5 que barato voy a comprarlos ahí y resulta que es robar y tú te lo traes lo juegas muy bien y un día anda que ha desaparecido de mi de mi Steam de mi biblioteca pues que ha pasado con este juego si yo lo compré no pasó no pasó algo así con Nintendo hace poco que robaron algo con Nintendo no me suena un cargamento de algo de tarjetas del no sé si fue con Nintendo me suena algo que robaron tarjetas de estas de recarga no me acuerdo que fue y luego empezaron a manear cuentas y claro tú no sabías que eso lo habías comprado y pues si compras cosas de forma irregular a lo mejor es que probablemente no ha salido de forma limpia tened en cuenta que esa clave por ejemplo si es un yo que sé un código una cosa así cualquier cosa de estas ellos lo saben saben que esa clave ha sido robada y cuando tú llegas y metes esa clave adiós cuenta ¿qué ha pasado? pues que se la has comprado a uno que en Ebay y esa clave ha salido de algún sitio tener cuidado con eso insisto hay desarrolladores que lo dicen y dicen prefiero que me pirateen el juego antes de que me compres una clave de este tipo de sitios los hay lo dicen claramente claro porque el dinero encima ya no es que no vaya a ellos es que encima va a mafia o a B-Tipo ¿sabes a quién? exactamente insisto de verdad todo esto se resume en un consejo muy básico antes de soltar el dinero paraos a pensar hacia quién va a ir y lo que estáis comprando y lo que estáis apoyando siempre ¿de acuerdo? si estáis apoyando que metan más cosas en el juego si estáis apoyando que saquen más versiones de ese juego o más entregas o más secuelas o si estáis apoyando que lo saquen en tal o cual idioma o todo lo contrario si estáis apoyando que no lo hagan de X o Y forma ¿eh? pues yo creo que ha quedado claro ¿no? sí yo creo que con esto ya más o menos y ya te digo del tema este de Steam podría hablar un vídeo entero porque tiene son muchos detalles no hay blanco y negro es un tema súper complejo sí porque cada caso es distinto es un tema súper súper complejo pero bueno como es algo que además creo que menciona más de una vez y más de una vez me ha preguntado la gente ¿pero qué tiene de malos timos? cuéntanoslo pues así un poco por encima es decir que la culpa en sí no es de Valve de Steam en sí pero sí del modelo que se ha implantado a través de esto que tampoco es que haya sido algo intencional que no haya sido algo intencional pero ha terminado sucediendo ha sucedido así es una cosa de las circunstancias dentro de 20 30 años o lo que sea y tal se recordará este modelo y se dirá ay pues trajo problemas o lo que sea y demás pero ya no se puede hacer nada es una evolución de la industria que hay que adaptarse y punto no es positiva pero hay que adaptarse y punto hay que adaptarse a ello bueno no es positiva para las empresas para los usuarios desde luego de puta madre pero no lo tengo yo del todo claro no tengo yo del todo claro que sea tan positivo para el usuario porque tú estarás viendo esto y estarás diciendo wow pues si a mí me salen los juegos a un euro vaya que si es positivo para mí párate a pensar cuántos juegos tienes en tu biblioteca de Steam y cuántos de ellos has jugado y cuántos de ellos te has pasado no cuántos has pasado no ya simplemente cuántos los has puesto más de 5 minutos a que muchos de vosotros tenéis una biblioteca con ciento y pico ciento y pico juegos de Steam o más y luego habéis jugado a dos y siempre acabéis jugando a los mismos vamos a pensar dónde ha ido todo ese dinero todos estos años y cómo se ha devaluado el producto en sí y si os ha merecido la pena bueno y como no creo no creo pero como el día de mañana Steam se vaya al garete que luego eso es otra cosa el tema de los contenidos digitales y tal que eso ya hablaremos que digo decimos Steam pero podemos decir Steam podemos decir Epic Game Store podemos decir PSN podemos decir cualquier tienda digital mira para que veáis que no es eso no es que el PSN me están regalando juegos cada mes te lo están jugando todos o tienes un ciento y pico juegos ahí acumulados en la consola y no has tocado ninguno es que no solo lo devalúa en general también lo devalúa para ti dices es que yo antes cogía un juego cada dos meses y lo reventaba y me lo pasaba diez mil veces y ahora tengo aquí me pillo veinte juegos al mes y no juego ninguno también te lo devalúa a ti y así aprecias al menos el juego también es lo que hemos puesto muchas veces de ejemplo del banquete ¿no? sí te pegas un banquete y al final te acabas sabiendo todo a cartón y no y no vas a apreciar la comida y en cambio te pasas dos días sin comer y te sabe bueno todo el plato el plato es lo que más odias y dices nos quedan las lentejas a muerte pasate tres días sin comer y comete un plato de lentejas te van a saber la gloria bendita pues con el tema este de los juegos pasa lo mismo o sea que no solo se devalúa para las empresas y para la venta y tal sino también para vosotros como usuarios lo vais a apreciar menos y hasta ahí aquí está la chapa gorda que ya hemos echado la chapa pues si verás tú para renderizar ahora todo esto y subir madre mía del amor hermoso yo no prometo que esto esté el lunes bueno yo no prometo estará cuando esté pero se tenía que decir y se dició se tenía que decir y se dijo se dició dijo ya bueno pues eso ¿algo más que comentar? ay sí se me olvidó decirlo al principio ¿qué? tenemos música no al final ahora lo vais a escuchar es obra de David Kavede que es un amigo nuestro que hace una música de la hostia y participa en el grupo Taken también de música guapa y nos ha hecho la música del final de esto cuando sale para elegir la pantalla de final de YouTube para que no nos salten los copyrights para que no nos salten copyrights así que guay ya toda la música que hay en el canal de los vídeos todas originales esa era la única que era del Lego Dimensio bien bien todo contenido original pues eso que eso lo tenía que haber dicho al principio de hecho lo tenía que haber dicho en el vídeo anterior que fue el primer vídeo donde salió pero se me olvidó bien así que ahora sí bueno pues ahora cosas típicas del canal bueno pues lo típico que decía antes si os gusta el vídeo le dais like suscribís le dais a la campanita a todos para que os avise suscribís para que os avise cuando subimos vídeos comentarios ponernos verdes que en este vídeo no lo pongo ahí verde porque no lo valida pero ahí tiene que comentar la gente que en los comentarios que opináis se puede opinar negativamente y contrario respetivosamente sí eso sí eso sí se puede hacer si no es una hija de puta que está diciendo no no estoy de acuerdo con esto que has dicho porque tal y cual guay es una hija de puta no eso sí ese tipo de cosas y ya está ya nos vemos en el próximo vídeo en algún momento esta semana ya viene o a lo mejor esta semana no sé que te voy a decir esta bueno veremos a ver cuando pues ya está nada más nada más que decir pues nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado porque es un tema bastante polémico y la verdad si te digo la verdad estoy un poco temerosa de las reacciones de la gente no pero si no si no hay realmente nada digamos conflictivo si es que hay que entender cómo funcionan las cosas ya pero es un tema complicado que tú mira que tú no quieres dices no es que yo no sé qué no pago lo que sea y tal me lo pirateo todo tú sabrás y aquí cada uno libre de hacer lo que quiera pero cada acción tiene su reacción con sus consecuencias tú no puedes dar una colleja a alguien y decir oye que me la ha devuelto pues no haberle dado una colleja en un primer momento es tan simple como eso acción-reacción entonces nosotros lo que aconsejamos aquí vamos a pensar las cosas porque se hacen las cosas las cosas no se hacen porque sí pasa por eso y aquí lo explicamos muchas veces porque conocemos casos dentro de la industria tú has estado ahí directamente y de lo que te viene contando la gente que hacía juegos aquí no hay una parte solo están las dos están los que lo hacen los juegos y los que lo juegan y estamos todos en el mismo barco entonces mejor entenderse y explicar por qué pasan las cosas y por qué funcionan que en vez de estar continuamente a conflictos y si son unos ladrones y si son sinvergüenzas nos queréis robar no sé qué no sé cuánto que estás tirando piedras contra tu propio tejado porque es la gente que te está haciendo juegos el día que nadie haga juegos ¿a qué vas a jugar? con una piedra y un palo sí bueno te queda el retro y todo lo que tú quieras pero juegos nuevos ya no que quieras juegos nuevos que entiendas cómo funcionan las cosas y bueno el tema del retro también es para echarles de comer aparte pero eso ya para otro vídeo que está ya muy largo eso ya pues nada yo me despido nos vemos en el siguiente vídeo nos despidimos ya sabéis like suscribir comentario y ya nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego ¡Gracias!